I want action upwards, I am the leader of the future Yes, inside you into another dimension Puede que después de este tema sentas la cólera rapera Antes de escupir espera y deja que me meta dentro de la base A propósito sabéis más de seis palabras que rimáis Y decís que amáis al rap porque es música de moda O realmente porque es lo que os mola va Cada amenda tiene estilos diferentes Todo el mundo gusta hacerse un hueco entre la gente Tú admiras a la gente que está arriba Tengo maquetas de colegas que aunque no tengan salida En parte para mí el panorama nacional Para ti el rapper de Pantaka Ancho es el cast de promocionar Me cansa muchas veces meterme en la red y ver Que a otro rapper quinceañero le ha dejado su mujer Bueno, ya estamos, nos cortamos las venas y nos largamos Te pongo una velita en el rey que la mamo También se dé el rumor que un pollo dio su voto al PP Y así tener trabajo adelantado para su LP Y así promocionar con ese tema Buena estructura, buena letra pero me suda la polla Tu problema es de saber que sé que es difícil de asimilar Cada artículo que se vincula cuando se critica el rap Pero aquí no hay pasta, en serio Que papá no gasta de eso Que yo también he sido poeta por amor Y estas canciones son para mí Y tu dolor me la suda Que si pides que se te ayude pues se ayuda S.O.S. ayuda ya no vuelve ¿Vale? Te queda claro Eso es amor barato Y te encojones claro De que me odies un rato Pero habré ayudado a tu estado Y los dos ganamos Rectifico, coño, tu silencias al amor Yo gano Me acuerdo en clase que me llamaban loco Por ver la realidad Y por mostrar con lo poco que me conformo Así, reeduqué en el colegio Resultó que el chulo hijo de puta Era un puto genio ¿Qué pasará cuando muera? ¿Qué pasará cuando se acabe En la vieja nueva escuela? ¿Qué pasará con mis hermanos? ¿Qué pasará si algún día El hip hop está acabado? ¿Qué pasará cuando muera? ¿Qué pasará cuando se acabe En la vieja nueva escuela? ¿Qué pasará con mis hermanos? ¿Qué pasará si algún día El hip hop está acabado? Llega el MC castizo, pillo el micro Y aterrizo, me deslizo sobre el ritmo Para maldecir a aquel Que está destruyendo el hip hop Con falsa pose de b-boy Que se meten por el pico Dando mala educación a todos esos críos Que se pillan su CD Y quieren hacer lo mismo Yo sé que mis maquetas Las disfrutan muchos niños Pero eso no me hace grande, no Eso me da un compromiso En cada ritmo, en cada letra En cada frase que yo escribo Tengo que ser fiel a lo que vivo Tengo que ser consciente de lo que digo Porque hasta lo más bueno Siempre tiene un mal sentido No soy un maestro Le pongo conciencia a esto Porque la violencia nunca te lleva al respeto Crezco con cada frase Creo en cada concepto Ser fiel a cisco Que a mi gente Es mi precepto Creo que el rap Es la mejor arma Para poder expresar Cada pensamiento de tu arma Disparar palabras Atacar a quien te amarga La larga sustencia Y buscar el karma que te falta Tantos y tantos Los MCs a los que admiro Tantas bandas y cruise Tantos grupos desconocidos Nacidos en las calles En los barrios Como el mío Que lucha día tras día Por sueños parecidos Por sueños perecidos Lloro en cada letra Penetra mi rima Dentro de tu fortaleza Avanza con certeza Se dirige firme a tu cabeza Treza por transmitirle algo A quien se deja A quien se deja Temerarios De push, push y record Luchando por esto El futuro es todo vuestro Que pasará cuando muera Que pasará cuando se acabe La vieja nueva escuela Que pasará con mis hermanos Que pasará si algún día El hip hop está acabado Que pasará cuando muera Que pasará cuando se acabe La vieja nueva escuela Que pasará con mis hermanos Que pasará si algún día El hip hop está acabado ¿Qué pasará cuando muera? ¿Qué pasará cuando se acabe la vieja nueva escuela? ¿Qué pasará con mis hermanos? ¿Qué pasará si algún día el hip hop está acabado? ¿Qué pasará cuando muera? ¿Qué pasará cuando se acabe la vieja nueva escuela?